So chill, so fresh, born addicted my friend, listen Me estaba hablando Chris en la parada de Guagua Dijo tranquilo en la serie ahora hay otra pava La tiene buena, está en falla y no la tiene cortada Nunca falla y nunca se le acaba Ey cap, yo he metido la pata, es la pura verdad No tengo coartada, born addicted my friend La vida es una trampa, callejones sin salida mientras los perros ladran No tengo partido, yo voté de mí mismo Listen Homie no tengo partido, la tengo partido, voté de mí mismo Partido, vencido, partido, perdido, me salvo por puro ecapismo La gente me quiere, me dice que espera, me invita el chupito de pisco Me pide dinero, me cuenta su vida, les digo que estoy de provisto Bro, yo solo andé un tramo Soporto la estructura de todo lo que amo Buscando esa cura, no soy el puto amo Ni mucho menos, ni mucho menos bro Ya perdí los frenos, ni mucho menos Buscando una salida, ese vacío relleno Locuras, no se cuentan los sueños Buscando mi espacio y esperando otro estreno Bro, son las diez y media, faltan treinta para el cierre Sé lo que ellos quieren, todo lo que se queme Todo lo que se prenda, todo lo que arda Burn motherfucker, burn motherfucker Homie no tengo partido, la tengo partido, voté de mí mismo Partido, vencido, partido, perdido, me salvo por puro ecapismo La gente me quiere, me dice que espera, me invita el chupito de pisco Me cuenta su vida, me pide dinero, les digo que estoy de provisto Homie no tengo partido, la tengo partido, voté de mí mismo Partido, vencido, partido, perdido, me salvo por puro ecapismo La gente me quiere, me dice que espera, me invita el chupito de pisco Me cuenta su vida, me pide dinero, les digo que estoy de provisto Pumbak peguen, pumbak peguen 2022 my friend Born addicted, casi casi te estudio, listen